¿Qué pasa con Guanajuato? Compañeros, lo que necesita Guanajuato es democracia. No podemos estar pensando en que vamos a tener un escenario democrático cuando un partido tiene un poder hegemónico, no solamente sobre un poder, sobre los tres poderes, y no hay contrapesos de ninguna índole. No podemos esperar que sigan estas simulaciones de la democracia cuando los alcaldes en turno andan poniendo a sus delfines y sobre los otros diez partidos andan poniendo a puros candidatos que son puro parapeto, que son parte del régimen, pero para obtener y acaparar y tener control absoluto del ayuntamiento, del Congreso, ponen a sus socios en los otros partidos para que el día de mañana no les digan nada ni en sesión ordinaria de ayuntamiento, ni en el Congreso, ni en ningún lugar. Eso pasa también en el periodismo. Los políticos hoy en Guanajuato no quieren rendir cuentas, no quieren contrastar ideas con quienes representan una visión distinta de la realidad, con quienes representan además la voz de quienes sí tienen disidencia frente a lo que están haciendo estos actores en el gobierno, que nos deben representar a todos, no nada más a su fracción, no nada más a su camarilla, a su pandilla, a su consorcio. Nos tienen que representar a todos. El gobierno debe velar y gobernar para todos, no nada más para una pequeña fracción, como es lo que ha venido sucediendo aquí en el estado de Guanajuato. Y los ciudadanos, amigos, no podemos estar contemplando cómo los políticos de siempre osan secuestrar a todos los partidos. Por supuesto y principalmente al partido que puede prometer cambio y transformación en el estado de Guanajuato. En este partido se han logrado enquistar los políticos de siempre que estuvieron viviendo del oro y la miel con los peñistas, con los calderonistas, con los panistas, con los priistas. No es posible. Así no vamos a lograr ningún cambio ni ninguna transformación. Solamente con nuevos capitales humanos. Cuando yo quiero hacer crecer algo, tengo que invertir algo nuevo. Tengo que invertir energía nueva. Tengo que invertir frescura, visión distinta, para generar dinámicas distintas que obtengan resultados distintos. Amigos, la constitución se consagró para darnos derecho a todos los ciudadanos a participar libremente. No es posible estos artificios, estas mezquindades, donde solamente a los que encuestan para perfilar como posibles candidatos son a los amigos, a los socios, a los compadres, a quienes tienen influyentismo de las esferas, desde las esferas burocráticas, trafican sus influencias para quedarse con las candidaturas y seguir poniendo a sus socios para manipular a su antojo a las instituciones que nos deben representar a todos. ¿Queremos verdadera democracia? Tenemos que empujar, tenemos que tomar iniciativa desde la sociedad civil. Nosotros hemos respondido y nosotros hemos demostrado que no necesitamos ni de puestecitos burocráticos y que tampoco participamos en la política a cambio de nada. No pedimos ni puestos burocráticos para nadie de nuestra familia, ni de nuestros amigos, ni de nuestros compadres. Al tanto de esto, más bien el ejercicio digno en la arena política ha servido para que los que están ahí secuestrando el partido y el movimiento y el gobierno solamente se estén burlando de todas las iniciativas sociales, cívicas, ciudadanas que verdaderamente están pugnando por conseguir democracia, real democracia en la entidad guanajuatense. No podemos permitir que se salgan con la suya. Tenemos que articular un nuevo movimiento social que verdaderamente pugne por adherir a capitales humanos conscientes, decididos, comprometidos por el cambio y trabajando por el cambio. Eso es lo que está en juego hoy. El país está en juego y el Estado de Guanajuato está en juego. ¿Qué es lo que queremos? Esta es nuestra causa justa y todos los que se han sumado a nuestro frente abanderan justamente esta misiva, la lucha por la democracia. Y no puede haber democracia si no hay paz social. Y no puede haber democracia si no hay seguridad para participar en política. Colombia la lucha por la salud. La lucha por la confianza es algo de la中 quero que la lucha por la mejor y la amistad chavos Gracias por ver el video.